La reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios en Política, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, reveló que Antonio Álvarez de Santi, del Partido de Acción Ciudadana y Carlos Alvarado perdieron importante apoyo en los últimos tres meses, mientras que los restantes candidatos prácticamente se estancaron. Según la medición, de Santi pasó de un 25% en agosto a un 15% en noviembre, Rodolfo Pisa de un 12% a un 11% en ese mismo periodo, Carlos Alvarado de un 8% a un 4%, Juan Diego Castro en agosto mostraba un apoyo del 6% y ahora es de un 15%, Otto Guevara del Movimiento Libertario mantiene el mismo 3% de apoyo de hace tres meses, Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano por su parte pasó de un 1% a un 5%, Edgardo Araya de un 0% a un 2% y Fabricio Alvarado logra un 2% de apoyo. Tenemos los datos en este momento, hay un empate técnico entre Álvarez de Santi, Juan Diego Castro que andan alrededor del 15% y Rodolfo Pisa que tiene un 11%, decimos empate técnico porque sus intervalos de confianza en realidad se tocan, entonces estadísticamente es un empate, los márgenes de error son cercanos al 3%, entonces el valor del resultado para Álvarez de Santi y Castro oscila entre 12% y 18% y en el caso de Pisa sería entre 14% y 8%. Con esto ningún candidato lograría ser electo presidente en febrero del próximo año, se necesitaría una segunda ronda, según la encuesta los indecisos pasaron de un 42% en agosto a un 37% y un 66% está decidido a votar, además uno de cada cuatro quiere votar pero no sabe por quién aún y cuatro de cada diez ya tiene un candidato favorito. Un castigo en general a la clase política y eso es lo que estamos viendo en esta encuesta, como la gente cada vez está esperando a que se aclare mucho más el panorama antes de tomar una decisión. La encuesta del CIE fue hecha en conjunto con el Semanario Universidad y las radios de la Universidad de Costa Rica, esta fue realizada entre el 4 y el 16 de noviembre, se efectuaron 1.212 encuestas a personas con teléfono celular y tiene un margen de error del 2,8%.